Muy buenas a todas y todos, volvemos un día más aquí al canal y hoy vamos a preparar una sopita fría porque aquí hace un calor que me estoy derritiendo. No es la primera sopa fría que hemos hecho, de hecho por aquí arriba os dejo la última que hicimos que era una sopa de melón que quedó deliciosa y hoy venimos con algo muy refrescante pero diferente. Usaremos el aguacate y sobre todo también la manzana como elementos principales y ya vais a ver que en 5 minutitos de reloj vais a tener esta recetita que está súper rica, muy refrescante y que además es bastante sana, así que tiene el aprobado para el verano. Así lo hicimos tipín de maravilla, así que nada, apúntatelo todo muy bien que empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas a Pérez Gourmet. Pues empezamos la receta de hoy y para hacer esta sopa fría el ingrediente principal o uno de los poquitos que vamos a usar son estas manzanas. En este caso estamos usando manzana golden. Es un poquito más ácida pero podéis usar la que vosotros o vosotras prefiráis. Lo único que tenemos que hacer en este caso para que nos quede una textura más fina es asegurarnos de que toda la piel está quitada. Una vez tenemos estas manzanas peladas nos vamos a quedar con las zonas que no tengan el corazón. O sea que vamos a cortar esos, como si dijésemos, laterales de la manzana. Vamos a ir cortando en este caso estas dos manzanas a dados. Pero como veis evidentemente lo vamos a tener que triturar así que tampoco os preocupéis si está demasiado igual. Tiene que ir directamente a la trituradora, batidora, turmix, lo que tengáis en vuestra casa. Lo vamos a ir pues poniendo y ya nos ponemos también con el segundo ingrediente de la receta de hoy. El aguacate. En este caso pondremos tan solo un aguacate. Vamos a cortarlo por la mitad y le vamos a ir quitando el hueso. Para hacernos más fácil sacarlo lo podréis sacar directamente pero a mí siempre me gusta hacer unas pequeñas incisiones en sentido vertical primero y después en sentido oblicuo. Así con una cucharita ya lo tenemos prácticamente cortadito y en este caso lo vamos a triturar como ya os he dicho pero por ejemplo para una ensaladita os vendría de maravilla ya tenerlo cortadito. Una vez ya lo tenemos pues así lo vamos a ir introduciendo en nuestro vaso batidor que es donde vamos a hacer la recetita de hoy. Añadiremos el jugo de una lima que esto dará un toque ácido muy interesante a la receta de hoy y además un toque cítrico que a mí me encanta. Pondremos también un poco de pepino. En este caso lo vamos a cortar y vamos a retirar las pepitas de en medio. Podríais ponerlo entero sin ningún tipo de problema pero a mí en este caso me parece que las pepitas aportan una textura que en esta receta no nos interesa nada. Por ejemplo también podríais sustituir el pepino por melón. También quedaría muy rico y además agregaríamos a esta receta un puntito dulce muy interesante. Iremos salando por supuesto. Pondremos un buen chorro de aceite de oliva de calidad y un toquecito de vinagre. Añadiremos también una puntita de ajo y para dar un punto más refrescante un poco de hierbabuena. Y ahora ya sí solo nos queda empezar a batir. Vais a ver que al principio os costará un poquito. Es completamente normal, no pasa nada. Lo vamos a ir batiendo y cuando ya tenemos una especie de puré lo único que tenemos que hacer es agregar agua fría. En este caso fría para que ya nos vaya saliendo en la temperatura que nos lo vamos a comer. Que hace un montón de calor y la necesitamos bien fresquita. Añadiremos hasta conseguir la textura que vosotros prefiráis. Si la queréis un poco más líquida pues un poco más de agua. ¿La queréis más cremosita? Pues añadiremos un poco menos. Nos buscaremos un plato bien bonito como siempre y pondremos la cantidad que vosotros y vosotras prefiráis. Para dar un puntito más salino y dar algún contraste más a esta receta vamos a añadir un poco de queso feta. Ya sabéis el queso feta es un queso de origen griego que es bastante saladito. Y reforzando esos toques ácidos que vamos a buscar en esta receta pondremos un poquito de frambuesa. Un buen chorro de aceite de oliva, un poco de pimienta negra y por aquí tenéis este pedazo de receta que en 5 minutos vais a tener la comida hecha. Pues hasta aquí la receta de hoy y como siempre os digo si os ha gustado podéis dejar un like que se agradece un montón. Os podéis suscribir al canal que es completamente gratuito y además si activáis la campanita de YouTube las notificaciones os avisarán cada vez que subamos esta receta que está súper bien porque después llega el domingo, no te acuerdas y te pierdes una receta increíble. Así que nada, yo me quedo acabándome esta sopita bien refrescante para este veranito. Y tú y yo nos vemos la semana que viene en otra receta gourmet. ¡Chau!